Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tu emisora Impactando al Mundo presenta el programa Una Hora de Reflexión de Juventud Encomendada a Vivir en Santidad, un programa que te ayudará a fortalecerte y consagrarte en los caminos del Señor. Y ahora con ustedes, los siervos de Dios para esta hora. Gloria a Dios, bendito Dios para siempre, mi alma adora Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que en esta hora, este es tu hermano Daniel Sánchez, Gloria a Dios quien te saluda, una vez más, una noche más aquí en tu emisora Impactando al Mundo. Esta es la noche que Dios ha hecho en la cual nos alegraremos y nos gozaremos en la presencia de Dios. Así que saludamos a cada uno de los radio oyentes que nos están sintonizando a través de las redes cibernéticas en esta noche. Gloria a Dios, para mí es de gozo estar aquí nuevamente en vivo y a todo color. Gloria a Dios para siempre. Así que le doy un saludo a todas esas personas que nos sintonizan por este programa, una vez más, por este programa Juventud Encomendada a Vivir en Santidad. Así que saludamos a cada uno, bendito Dios para siempre, y también le pedimos disculpas, ¿verdad? Porque yo sé que hay mucha gente que me ha preguntado, de cuando va a la emisora y cuando compañeros de trabajo que se conectan, que nos ven. Gloria a Dios para siempre. Así que le pedimos disculpas, es que teníamos ciertas situaciones personales, gloria a Dios que nos impedían estar aquí. Pero estamos aquí, gloria a Dios para siempre, una noche más, trayendo palabras del Dios del cielo. Gloria a Dios para siempre. Así que nos saludamos y saludamos a Anthony Santiago que está conectadito ahí. Gloria a Dios para siempre. Le dice que yo soy de Jamestown, New York. Alabado sí a Dios. Bendito Dios para siempre. Aquí saludamos a la gente de Nueva York, de por allá. Gloria a Dios. Y a Xiomara Cruz que nos está saludando. También Dios la bendiga. Bendito Dios. Y invitamos a que tú compartas esta transmisión. Compártela en esta noche y conviértete en un evangelista del Señor. Gloria a Dios para siempre. Así que en esta noche venimos con ese tema que ven en pantalla. Vuelve a intentarlo. Yo vengo con ese tema de parte de Dios. Vuelve a intentarlo. Así que con este sí quédese ahí. Gloria a Dios que Dios va a hablar poderosamente a nuestras vidas. Así como habló a mi vida y ministró mi vida. Yo sé que hoy Dios va a volver a ministrar las vidas de los que nos están oyendo y los que se conecten en esta noche. Gloria a Dios para siempre. Y van a ser verdaderamente edificados por el poder de la palabra. Así que acuérdense que nos puede sintonizar a través de YouTube Live, Live Stream, Facebook Live, TuneIn, escribiendo, emisora, impactando al mundo. Gloria a Dios. Y también nos puede escuchar sin internet a través del teléfono por el 518-907-9045. Repetimos ese número sin internet vía telefónica 518-907-9045. Disculpa. También nos puede llamar al 787 para peticiones para reconciliarse con Dios. Gloria a Dios. Puede llamarnos al 787-200-6897. 787-200-6897. Ese es el número de la bendición en esta noche. Ese es el número de los valientes, Vilmari. Aleluya. Ese es el número de la gente que dice, no, hoy se acabó. Hoy yo vuelvo a intentarlo. Hoy yo tengo que llamar a la emisora. Hoy yo tengo que reconciliarme con Dios. No importa. Diga quien diga. Gloria a Dios. Me vea quien me vea. Gloria a Dios. Me escuche quien me escuche. Pero para mí primero es Dios que la gente. Alabado sea Dios para siempre. Así que ese es el número dos valientes. ¿Cuántos valientes hay? Levanta tu manita al cielo y adora a Dios. Alabado sea Dios para siempre. 787-200-6897. Ese es el número de los valientes. 787-200-6897. Alabado sea Dios. Así que saludamos a cada uno. Y pues dejo mi esposa por aquí. Mi mamá de esposa que me acompaña una vez más. Gloria a Dios. Y que se presente en esta noche. Dios les bendiga. Dios bendiga a los amigos. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan. Estamos contentos de estar aquí una vez más. Lo del Señor. Aleluya. Para adorar y glorificar su nombre. Y para traer palabra, ¿verdad? Del Señor. La palabra que es viva. La palabra que es eficaz, ¿verdad? Pertenecemos a la iglesia de Dios Pentecostal M.I. De Guravos Pueblo. Nuestro pastor Marcos Cordero. ¿Verdad? Y Diana Díaz. Y saben. Y tienen conocimiento, ¿verdad? De que regamos la preciosa semilla en este lugar, ¿verdad? En esta inmesora que es impactando al mundo, ¿verdad? Ese es el propósito. Lo único que impacta en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que nos transforma o renueva es la palabra de Dios cada día. Gloria al Señor. Así que hoy Dios viene a hablarte de una palabra y te dice, vuelve a intentarlo. Gloria al Señor. Amén. Todavía hay esperanza. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre me picas adelante. Gloria a Dios para siempre. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Siempre se me olvida presentar la iglesia y mi pastor. Y un día de esto me ponen disciplina. Ay, santo. Gloria a Dios para siempre. Así que Dios bendiga a cada uno. Dios bendiga a mi pastor, mi pastora. Gloria a Dios. Si están en sintonía por ahí, bendito Dios para siempre. Estamos allí en la iglesia del pueblo. Como bien dice mi esposa, allí hay una obra que Dios está haciendo bien poderosamente. Estamos ampliando la iglesia completa. Ese pastor de nosotros es bien esforzado y valiente y ha llegado allí a ser una obra poderosa. Gloria a Dios para siempre. Así que lo saludamos y lo exhortamos a que siga hacia adelante y siga en la visión de Dios para la iglesia, para la obra de Dios. Señor, reconociendo que aquí no hacemos nada para hombres, sino que todo lo que hacemos lo hacemos conforme a Dios para el Señor. Como para el Señor, bendito Dios, que es el único que nos recompensa y nos da la fuerza para seguir hacia adelante. Así que Dios bendiga a cada uno en esta noche. Gloria a Dios para siempre. Le invito a buscar. Gloria a Dios. Mientras nosotros entonamos una alabanza en el libro de Romanos capítulo 5. Así que vaya buscándolo ahí. Si hay un amigo, un hermano que tiene Biblia en esta noche, yo le pido que vaya al libro de Romanos mientras nosotros entonamos una alabanza en esta noche. Gloria a Dios para siempre. Y lo busca ahí, lo deja ahí, que esa es la palabra que Dios nos va a traer en esta noche. La palabra de bendición. Y escuche esta alabanza y medite en ella. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Voy a entonar la alabanza. Dios lo va a hacer. Hay gente que tiene que entender, gloria a Dios, en esta noche, que Dios, como lo hizo una vez, lo vuelve a hacer. Bendito Dios para siempre. Es cuestión de nosotros quererle a Dios. Como Jesús le dijo a Marta, gloria a Dios, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Pues en esta noche, te decimos a través de esta alabanza, vuelve a intentarlo, Dios lo va a hacer. Gracias, Señor, aleluya. Grito Santo de Dios. Si has perdido la fe, y aun viendo tú no crees que los muros se han caído. Que no hay tiempo que perder, que no hay tiempo que perder, si has perdido la fe. Y aun viendo tú no crees que los muros se han caído. Que no hay tiempo que perder, porque Dios lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a detener, solo confía en Él, y un milagro has de ver. Porque Dios lo va a hacer, confía en Dios, que como lo hice una vez, gloria a Dios para siempre, lo vuelve a hacer en tu vida. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Bendito Dios para siempre. No es momento de llorar, es tiempo de descansar. Lo que Dios ha prometido, solo Él lo cumplirá. No hay por qué temer, su poder te cubrirá, solo levántate y camina. El milagro hecho está, porque Dios lo va a hacer. Nadie, nadie lo puede detener, solo confía en Él, y un milagro has de ver. Porque Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer, confía en Él, que mi Dios lo va a hacer, aleluya. Mi alma te adora, Señor, solo Dios lo puede hacer, aleluya. Porque Dios lo va a hacer, nadie lo puede detener, solo confía en Él, y un milagro has de ver, que mi Dios lo va a hacer, aleluya. Créelo en esta noche, gloria a Dios para siempre, confiénsalo por tu boca, bendito Dios. Solo tú lo puedes hacer, que mi Dios lo va a hacer, mi Dios lo puede hacer, solo confía en su poder. Y un milagro has de ver, que mi Dios lo va a hacer, aleluya. Mi alma te adora, Dios, Dios lo va a hacer, Dios lo vuelve a hacer, gloria a Dios para siempre. Así que créelo en esta noche, que el Dios que te libra, que te libró, te libra y te librará. Labados y a Dios, es cuestión de creerle a Dios, bendito Dios para siempre, y seguir hacia adelante. Labados y a Dios para siempre. Así que saludamos a Anthony y Santiago, que sigan en sintonía, gloria a Dios ahí. Y saludamos a cada uno de los que están sintonizando, que se han conectado, gloria a Dios. Invitamos a darle un compartir a este mensaje, gloria a Dios, que va a ser de bendición, gloria a Dios para siempre. A muchas de las vidas, gloria a Dios, que en esta hora están sin fe y sin esperanza. Que necesitan una palabra de aliento, gente que se creen que ya todo terminó, que no hay esperanza. Pues yo te quiero decir en esta hora, vuelve a intentarlo, gloria a Dios. Así que comparte este mensaje, gloria a Dios, dale un share ahí, gloria a Dios por las redes. Y sabe que nos puede sintonizar a través de YouTube Live, Live Stream, Facebook Live, Tuning, gloria a Dios para siempre. Y puede también escucharnos a través del teléfono sin internet al 518-907-9045. 518-907-9045. Y para petición y para reconciliarse con Dios, en esta hora nos puede llamar al 787-200-6897. 787-200-6897. También quiero decirle a los amigos que a veces nos testean, gloria a Dios, y nos piden oración. Que en esta noche tengo ahí los mensajes, gloria a Dios, de cada uno de ellos grabados. Para ahora cuando terminemos el programa, aquí en vivo vamos a estar orando nuevamente por esas peticiones. Nosotros vamos a darle seguimiento, gloria a Dios, no nos vamos a olvidar. Porque hay que orar uno por los otros, bendito Dios para siempre. Así que Elihu Cortés, si nos estás sintonizando, déjame decirte que en esta noche vamos a orar por ti. Vamos a poner, gloria a Dios, tu vida delante de la presencia de Dios. Y yo sé que Dios va a orar poderosamente como Él sabe hacerlo, poderosa en batalla, gloria a Dios. La Biblia dice que aquellos confían en carros y en caballos, pero nosotros en nombre de Jehová tendremos memoria. Alabados y a Dios para siempre. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Alabalos si pueden esta hora. Levanta tu manita al cielo, vamos. Dale una alabanza a Dios, y todavía no se la has dado. Dale una alabanza a Dios allí donde tú te encuentras, gloria a Dios, en el cuarto, en la sala, en el carro, bendito Dios. Que no te importe el que esté al lado tuyo, si te dice loco, pues loco somos, gloria a Dios para siempre. Porque para el hombre que se pierde esto es locura, pero para nosotros esto es poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Así que alábalo si puede. Y si no puede, pues, gloria a Dios, muérdete, yo no sé, la lengua o haz algo, pero grítalo, grítalo. Con vos en cuello, gloria a Dios para siempre. Date una, ¿cómo se dice? Sacúdete en esta noche, gloria a Dios, y despierta de ese sueño. Alabado si a Dios para siempre. Así que vamos a buscar nuestras Biblias, amigos que nos están escuchando, gloria a Dios. Buscar nuestras Biblias en el libro de Romano, capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios para siempre. Esto es la Biblia, la voz de Dios impregnada en letras, gloria a Dios para siempre. Así que esto no es el nuevo día ni el vocero, gloria a Dios. A lo mejor usted tiene allí el vocero cogiendo polvo, pero esto hay que abrirlo y hay que escudriñarlo, bendito Dios. Así que busque, amigos, si nunca has cogido una Biblia en la mano y estás sintonizándonos, búscala ahora y vamos a sacarle provecho en esta noche, bendito Dios. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Y la palabra de Dios se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Repetimos nuevamente. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria del Dios Altísimo. Así que oramos en esta hora, gloria a Dios, y predicamos bajo el tema. Vuelve a intentarlo, oramos en esta hora. Padre celestial, en esta hora vengo ante tu presencia, Padre amado. Dios mío, presentándote esta audiencia que nos está escuchando a través de las redes cibernéticas, Dios mío. A través del teléfono, Dios mío. Oh, Espíritu Santo, a los que nos van a escuchar luego también, Señor. Los presentamos también, Señor, pidiéndote, Dios mío, que seas tú ministrando poderosamente. Que tú seas levantando al caído en esta noche, Padre amado. Que tú seas levantando las manos caídas y afirmando las rodillas en débil, Padre amado. Que tú seas glorificándote de manera especial en nuestras vidas. Dios mío, el que no te conoce, que te conozca en esta noche. Dios mío, el que anda sin fin y sin esperanza, Dios mío, que llegue a tus pies en esta noche. Que tenga una experiencia, Dios mío, contigo. Dale un toque de tu espíritu, Padre amado. Que vuelva a renacer de la simiente incorruptible, Dios mío. Que eres tú, Cristo Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, te pido, Padre amado, que a lo largo, Dios mío. Y a lo ancho de estas redes cibernéticas seas tú glorificándote. Rompiendo las cadenas, Dios mío. Haciendo libre al cautivo. Salvando al que está perdido, Padre amado. Así también te pido, Dios mío, que tú nos ayudas a predicar tu palabra con denuedo. Y autoridad de los altos, Padre amado. Que no sea voz de Dios, sino voz de Dios, del cielo, Padre amado. Que no sean pensamientos de hombres, Dios mío. Sino palabra de vida para la vida eterna. Gloríficate, Dios. En tus manos nos ponemos. Para la gloria y honra tuya lo que le hemos hecho, Señor. Amén, 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 amén. Dame un breakcito, lo que es. Toma un poquito de agua aquí. Vive, Jehová, tú eres buena. Y alábalo si puedes. Gloria a Dios para siempre. Gracias. Gloria a Dios. Entonces, predicamos en esta noche. Vuelve a intentarlo bajo el tema. Vuelve a intentarlo. Y yo quiero hablar con gente. Gloria a Dios para siempre. Que en algún momento estaban caminando. Que era con paso firme. Pero en el camino se encontraron con una piedra. Gloria a Dios. Y tropezaron y cayeron. Yo quiero hablar con gente que en esta hora está cabizbaja, triste. Gloria a Dios. Yo quiero hablar con gente en esta noche que tal vez tú tenías esperanza, pero ya no las tienes. Las perdiste en el camino. Bendito Dios. Y yo quiero decirte en esta hora bajo este tema. Vuelve a intentarlo. Tú creías que se acabó todo. Tú creías que ya no había oportunidad. Pero yo vengo a decirte de parte de Dios que lo vuelvas a intentar. Bendito Dios para siempre. Y yo quiero hablar, gloria a Dios, sobre este tema. Gloria a Dios. Enfocándome en lo que es el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1. Gloria a Dios. Que dice la palabra que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, si hay algo que yo he entendido en este evangelio, Keila, es que esto es un evangelio. Gloria a Dios. Como dice un hermano evangelista, Alfonso Otero Piña, que es un evangelio de muchos comienzos. ¿Por qué razón? Porque yo lo he experimentado en mi vida también, Keila. Yo he caído muchas veces, pero me he tenido que levantar. No me he caído, no me he quedado en el suelo. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque yo he aprendido, gloria a Dios para siempre, que Dios es poderoso para levantarnos de donde estemos. Bendito Dios. Dios es poderoso. Dios puede hacerlo todo. Para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Alabado sea Dios. A lo mejor usted cree que un SIDA a Dios no lo puede curar. Bendito Dios. Pero Dios es posible hacerlo. Bendito Dios. Para Dios es posible. Y yo quiero hablar de la gente en esta noche que a lo mejor se le acabaron las esperanzas. Yo quiero hablar a los ministros, ministros también, pastores, evangelistas, misioneros, que tal vez soltaron la espada. Bendito Dios. Que tal vez soltaron el batón. Que ahora mismo están sentados en un banco, cogiéndose pena. Alabados sea Dios para siempre. Y no se han podido levantar. ¿Por qué razón? Porque te crees que ya todo acabó. Y el enemigo te susurra al oído. Se terminó el ministerio. Ya no puedes levantarte. Ya no hay oportunidad. Tú fallaste. Tú caíste. Tú cometiste un error. Ya no te puedes levantar. Quédate en el suelo. No, 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 no. Tú tienes que levantarte del suelo. Y decir como dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Y algún día veré su rostro. Ay, papá, mi alma adora a Dios para siempre. Yo quiero en esta hora gente valiente que me testeen por ahí, por el chat. Que hoy se levantan. Que vuelvan a intentarlo. Gloria a Dios. Que reprenden al diablo y a los demonios. Y se olvidan de los comentarios, el susurro del enemigo. Y dicen, yo vuelvo a intentarlo, bendito. Ah, vas a llamar aquí, maloja. Yo quiero gente que me testeen esta noche y me diga, yo voy a volver a levantarme. Ay, santo, bendito Dios. Oh, ya yo siento a Dios aquí, Keila. Abados y a Dios para siempre. Oh, mi alma adora a Dios. Bajo ese tema, vuelve a intentarlo. Este es un evangelio de muchos comienzos, como decía. Mira, Keila, cuando un niño empieza, un bebé recién nacido, empieza a crecer. Lo primero que hace es gatear. Gloria a Dios para siempre. Y mientras está en ese proceso de gateo, bendito Dios, él entonces cuando va creciendo, empieza a tratar de levantarse. Y entonces empieza a coger objetos para tratar de caminar. Alabados y a Dios. Pero en el proceso de intentar caminar, el niño se rompe la boca muchas veces. Gloria a Dios para siempre. Siempre el niño a lo mejor recibe chichonazos en la cabeza. Alábalo si puede. Gloria a Dios. Tal vez se pela las rodillas, bendito Dios, tratando de caminar, corriendo. Alabados y a Dios para siempre. Y cuando entonces aprenden a caminar, en el camino entonces empiezan a experimentar lo que es el correr. Y cuando están corriendo entonces en el camino, bismar y empiezan a caerse, a pelarse las rodillas, bendito Dios. Alabados y a Dios. Y muchas veces van de la mamá. Ay, santo. Van de la mamá a decirle, mami, me caí y llorando con un llanto encima. Alabados y a Dios. ¿Por qué? Porque es el proceso de crecimiento. Yo quiero decirte que la Biblia dice que esta obra que Dios empezó en nosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Yo quiero decirte que por más que tú vayas a la iglesia, por más que tú te leas la Biblia, por más que tú ores, por más que tú ayunes, siempre el pecado va a morar en nosotros. Gloria a Dios. Aquí la obra va a ser perfeccionada en el día de Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que cuando hallemos a alguien en un error, vosotros que somos espirituales, lo corrijamos ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos que no vayamos a ser tentados. ¿Qué está diciendo el apóstol ahí? Está diciendo que nosotros en cualquier momento, si cometemos un error, si cometemos una decisión mala, gloria a Dios en nuestras vidas, una decisión errónea, gloria a Dios, podemos caer también. Clavados y a Dios para siempre. Pero mira qué interesante, que mientras él dice eso, está diciendo que el que cayó, el espiritual lo puede levantar. Ay, santo, mi alma adora a Dios. O sea que el espiritual no es aquel que te juzga. ¿Cuántos adoran a Dios? El espiritual no es aquel que te señala y te quiere pisotear. Santo, bendito Dios para siempre. Ese no es el espiritual, ese es el santurrion. Alabado sea Dios. Aleluya, el espiritual te levanta y te da la mano y te dice, no temas, yo te ayudo, levántate y vamos para adelante. Oh, bendito Dios. O sea, quiero decirte con esta palabra, que así como el espiritual también, la palabra dice que tiene que cuidarse de que no caiga, así que también el que está caído, también se puede levantar. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia un corazón contristo y humillado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que caerán mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegarán. Porque la Biblia dice que quién juzgará a los escogidos de Dios si Dios fue el que lo justificó. ¿Quién? ¿Quién te puede juzgar? El diablo te puede susurrar al oído, te puede juzgar. El diablo te quiere sentado en un banco, secándote. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Porque él quiere que tú no ejerzas lo que Dios estipuló para tu vida. Santo, bendito Dios. Ese es el único que te quiere ver caído en el suelo. Y el problema de esto es que el diablo tiene sus ministros también. Aleluya. Y los ministros a veces están al lado tuyo en la banca, adorando a Dios también. Que con la misma boca que adoran a Dios, con esa misma maldicen al hombre. Alabado sea Dios. Maldicen al hombre que fue creado por el mismo Dios que ellos adoran. Ay, santo, bendito. Esto se está poniendo fuerte aquí. Gloria a Dios. Hay dos o tres que ya mismo se van. Gloria a Dios para siempre. No te vayas. Quédate ahí, gloria a Dios, que ahora es que esto se está poniendo bueno. Santo, bendito Dios para siempre. Y yo quiero decirte que esto es un proceso. Dios bendiga a los que se están conectando. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga a cada uno de esos que están sintonizando. Gloria a Dios. Y esto es un proceso de crecimiento en el cual muchas veces vamos a fallar. Vamos a caer. Un evangelio de muchos comienzos. Esto es para valiente. Gloria a Dios para siempre. La Biblia dice que Dios no se olvida de nuestra condición, de que somos polvo, de que en algún momento a lo mejor vamos a fallar, de que en algún momento a lo mejor vamos a decidir erróneamente. Gloria a Dios. De que en algún momento en el camino nos vamos a desenfocar. Pero ahí está Dios siempre para extendernos la mano. La Biblia dice que por cuanto Dios nos amó con amor eterno ha prolongado su misericordia. Alabado sea Dios. Él no desprecia un corazón contristo y humillado. La Biblia dice que los montes se moverán, los callados temblarán. Pero mi misericordia no se apartará de mí, ni el pacto de mi paz será quebrantado. Tú tienes que venir a los pies de Dios en esta noche y volver a intentarlo. Tú creías que se acabó. Tú creías que la esperanza tuya, tu esperanza que era Cristo, te ha dejado, te ha desechado. Pues yo te quiero decir en esta noche que hay hombres de Dios que fueron desechados, pero no fueron desechados para siempre. Gloria a Dios. Porque la Biblia dice que Dios no desecha para siempre. Bendito Dios. Porque cuando ese hombre que fue desechado, llamado Sansón, estaba sin ojo, siendo burlado por los filisteos. Gloria a Dios. Allí cuando ese hombre se humilló. Bendito Dios. De momento vino la presencia de Dios, aquel que lo había desechado una vez. ¿Por qué? Por desobediente. La Biblia dice que cuando se humilló de corazón. Ah, vasaya, maquimaloja. Cuando se humilló de corazón, el Espíritu Santo volvió sobre él. Aleluya. Gloria a Dios. Justificado pues por la fe. Ah, gloria a Dios. Y este tema vuelvo a intentarlo. ¿Por qué? Porque en el camino vas a fallar. En el camino vas a caer. En el camino vas a tropezar. Te vas a dar duro. A lo mejor hay consecuencias por la caída que has tenido. Gloria a Dios. Pero yo quiero decirte que lo que fue ya es y lo que ella fue. Y Dios restaura todo lo que pasó. Yo quiero decirte que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. Si tú te levantas y decides y te propones en el corazón, volver a intentarlo. Dios es poderoso para guardarte sin caída. Escúchalo bien. No has perdido una batalla, bendito Dios. El diablo te puede susurrar al oído que estás perdido. Alabado sea Dios. Pero cuando el pueblo de Israel pensaba que estaba perdido, allí había un profeta llamado Ezequiel que estaba en el valle de los huesos secos. Y le dijo a Jehová, profetízate a estos huesos que hoy cobran vida. ¿Cuántos adoran a Dios? Ay, yo siento a Dios en esta hora. Aleluya. Unos huesos que a lo mejor el hombre decía, mi madre, ese quien decía, esto es imposible. ¿Cómo va a ser estos huesos secos? Gloria a Dios. Pero para lo que el hombre piensa que es imposible, para Dios es posible. Y en esta noche yo quiero hablar de esta historia, de esta mujer, del flujo de sangre. Gloria a Dios para siempre. Que la Biblia dice en el capítulo, gloria a Dios, 5 del libro de Marcos. Bendito Dios, que esta mujer, hacía 12 años, tenía un flujo de sangre. Alabado sea Dios. Pero dice aquí en el versículo, gloria a Dios para siempre, perdón. Dice aquí en el versículo 25 del libro de Marcos capítulo 5, que había una mujer que desde hacía 12 años padecía del flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y todo había aprovechado, y todo y nada había aprovechado, antes le iba peor. Yo quiero hablarte de esta mujer, gloria a Dios para siempre, que tenía una condición de 12 años. Yo no sé cuántos años, cuánto tiempo tú llevas en tu condición. Yo no sé si son 12 años, yo no sé si son 5 años, yo no sé si son meses, bendito Dios. Yo no sé si son, ¿cuánto tiempo? Usted lo sabe y Dios lo sabe. Pero yo quiero decirte que al igual que tú, hay gente también que han tenido situaciones en la vida, pero se han aprendido a levantar. ¿Por qué? Porque esto es un proceso de nosotros para llegar a la perfección. Hubo un hombre llamado Michael Jordan, que dijo que sin fallar, sin cometer errores, no se puede llegar al éxito. ¿Por qué razón? Mira las palabras de este hombre, lo que dijo es sorprendente. Este hombre dijo, una superestrella, gloria a Dios, que donde ponía el ojo, metía la bola, bendito Dios para siempre. Alabado sea Dios. Y este hombre dijo, gloria a Dios para siempre. Mi alma adora a Dios. Este hombre, después de haber tenido tanto éxito, lo entrevista a un hombre y le dice, he fallado más de 9000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos en 26 ocasiones. Me confiaron el tiro, ganador, y fallé. He fallado una y otra, y otra vez en mi vida. Y por eso he tenido éxito. Alabado sea Dios para siempre. Yo te quiero decir en esta hora que esta mujer tenía una situación de 12 años, bendito Dios, y dice que había sufrido mucho y de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. O sea, esta mujer falló en el camino. Esta mujer la había intentado, bendito Dios, pero falló en el camino. No tuvo ningún éxito, pero no se quedó ahí. Y al igual que esta superestrella llamado Michael Jordan siguió intentándolo una y una y otra vez. La diferencia es que esta mujer la había fallado y lo había gastado todo. Ya no tenía esperanza para ella. Ella decía entre sí, ¿qué yo voy a hacer? Se encontraba entre la espada y la pared. Ay, cuánta gente me están escuchando en esta hora que se encuentran entre la espada y la pared. Que lo ha intentado todo y ha gastado energía. Ha gastado fuerza, bendito Dios. Te has desanimado en el camino. Dice, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? Como el salmista dijo, en vano he guardado mis pies en inocencia. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque si halló gloria a Dios en diversas pruebas. Oh, mientras él se guardaba para Dios, había gente alrededor haciéndole galerra. Hay gente, hombres de Dios, ministros de Dios, en esta noche que se encuentran cabizbajos. Cabizbajos. ¿Por qué? Porque mientras tú predicas la palabra, le dice la verdad a la gente como tiene que decirse. La gloria a Dios. Con amor, misericordia, pero conforme a la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Y eso te acarrea consecuencias. Te acarrea que qué? Que la gente que te critique. Te acarrea de qué? Que la gente a lo mejor ya no te dé parte. ¿Por qué? Porque predicas la verdad como está escrita. Gloria a Dios. Y a lo mejor tienes enemigos. Enemigos ocultos que a lo mejor te envidian. Gloria a Dios. Que a lo mejor te ponen en pie de vez en cuando. Alabado sea Dios. Y los ha intentado. Ha ido y le has pedido perdón. Los ha abrazado. Te has dicho, hermanito, te amo. Gloria a Dios. Pero esa gente como tiene la cizaña por dentro. Gloria a Dios. Lo que quieren es hacerte la vida imposible. Pero en esta hora, ministro, yo te vengo a decir que lo vuelvas a intentar. Que ya todavía, todavía no todo está perdido. Yo quiero decirte que te levanten en el nombre de Jesús. Y lo vuelvas a intentar. Vuelvas a predicar la palabra. Vuelvas a cantarla. Vuelvas a hacerla. A repartir tratado. Lo que sea. Que te critique quien te critique. Gloria a Dios. Pero tú haz lo que Dios te estipuló. Lo que te puso en las manos. Alabado sea Dios. Porque nunca, 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 nunca. Escucha bien. Nunca vas a compracer al hombre. El hombre, si eres gorlo, eres un glotón. Y si eres flaco, tienes sida. Alabado sea Dios para siempre. Nunca lo vas a compracer. ¿Por qué? Porque el hombre siempre tiene algo que criticar. Pero tú mantente mirando al blanco de la soberana vocación. Alabado sea Dios para siempre. Esta mujer lo había gastado todo. Ya no tenía esperanza. Pero dice la Biblia. Gloria a Dios. Que cuando halló hablar de Jesús. Por detrás de la multitud. Tocó su manto caída. Gloria a Dios. Porque decía. Si tocare tan solamente su manto. Seré salva. Gloria a Dios. Tiene que haber un movimiento. No te puedes quedar cabibajo. No puedes quedarte secándote en un banco. No, no. No te puedes quedar caído. Caíste. Le fallaste a Dios. Pero te puedes levantar. Vuelve a intentarlo. Quizá las veces que lo he intentado. Has fallado. Has tropezado nuevamente. Quizá. Gloria a Dios. La magnitud de la caída. Ha sido fuerte. Y ha traído consecuencias. Pero yo quiero decirte. Que en Dios había esperanza. Alabado sea Dios. La Biblia dice que si confesar es tu pecado. Gloria a Dios. Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. Y limpiarte de toda inmundicia. Oye. Cuando tú lees la Biblia. En toda la Biblia. Hay un Dios misericordioso. Hay un Dios perdonador. Hay un Dios que restaura. Hay un Dios que hay esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza vuestra no avergüenza. Gloria a Dios. Mira. Si tú caíste, amigo. Si tú caíste, hermano. Vuelve a levantar. Vuelve a intentarlo. Quizá a lo mejor caíste. Y has vuelto a intentarlo. Pero has fallado tantas veces. Que esta vez dijiste. No voy más. No tengo fuerza. No voy a volver a intentarlo. Esto es fuerte. No puedo con esta atadura. No puedo con este problema. Esta situación. Ya no voy más. Me quedo aquí. En el suelo. Alabado sea Dios. Pues déjame decirte. Que la Biblia dice. Que tú no eres cola. Que tú eres cabeza. Alabado sea Dios. Que tú no estás abajo. Que tú estás arriba. Bendito Dios. Que tú tienes que levantarte. En el nombre de Jesús. Y ser fuerte. Esforzarte. Y ser valiente. Alabado sea Dios. Para siempre. Mi alma adora a Dios. Así que vuelve. Vuelve. A intentarlo. Gloria a Dios. Amén. Vuelve a intentarlo. Gloria al Señor. Para llamadas. 787-2006897. Si tienes alguna petición. Aleluya. Si quieres volver a intentarlo. En esta noche. Y quieres reconciliar tu vida. Con el Señor. Aleluya. Déjame decirte. Aleluya. Que lo mejor que puedes hacer. Es volver a intentarlo. Y darle tu vida al Señor. Aleluya. Porque no te vas a arrepentir. Gloria al Señor. Aleluya. Una frase secular. Dice Daniel. Que el que persevera. Alcanza. Sí. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y ciertamente. El que lucha. Gloria al Señor. El que se fuerza. Como decías ahora mismo. El que no se rinde. El que no se canse en el camino. Gloria al Señor. Y vuelve. Y vuelve. Y vuelve. Y vuelve. Y lo intenta. Tarde o temprano. Va a conseguir su meta. Gloria al Señor. Aleluya. Pero que. Pero que la disposición del hombre. Es que se pueda levantar. Dice la Biblia. Que si 7 veces cae el justo. Dios lo levanta. Gloria al Señor. Aleluya. No importa las veces que has caído. Tú leías al principio. Justificado pues por la fe. Fíjate. Gloria al Señor. No importa la condición en la que tú estés. No importa el pecado que hayas cometido. Aleluya. Así sea adulterio. Fornicación. Así sea mentira. Así sea bochinche. Gloria al Señor. Así sea que hayas matado a alguien. Aleluya. Mi alma. Te adoro. Gloria a Dios para siempre. Justificado pues por la fe. Cuando esa persona que está en esa condición. Se detiene. Y mira al cielo. Y dice yo creo en Dios. Yo creo en aquel que es amplio en perdonar. Yo creo en aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando esa persona dice eso. Dice que es justificado por la fe. Aleluya. Sí. Amén. Cuando esa persona cree que Dios lo puede cambiar. Que Dios lo puede transformar. Que Dios puede cumplir en él su propósito. Aleluya. Esa persona es libre. Gloria al Señor. Es libre de su pecado. Es libre de su enfermedad. Aleluya. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Mi alma te adora a Dios. Pero es aquel que persevera. Es aquel que lo intenta. Es aquel. Gloria al Señor. Que aunque quizás ha dado el paso en alguna ocasión. Y han venido tantas pruebas. Gloria al Señor en el camino. Es aquel que aunque vengan las pocas fuerzas. Aunque venga el desánimo. Dice. No. Ya no voy a tener más desánimo. Ahora me voy a esforzar. Ahora voy a volver a intentarlo. Gloria al Señor. Ahí ve la mano poderosa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí ve las fuerzas nuevas del Señor. Aleluya. Porque cuántas veces ha venido nuestra vida el desánimo. Muchas veces. Muchas veces. Son innumerables las veces. Aleluya. Amigo que me escucha. Y hermano. Gloria al Señor. Aquel que cada día va llevando la preciosa semilla. Sabes que llega el momento en que nos cansamos. Llega el momento en que no queremos darle un paso más. Llega el momento en que ya no tenemos fuerza. Aleluya. Pero qué lindo. Gloria al Señor. Que reconocemos que las fuerzas vienen de Dios. Qué lindo cuando llegamos a la casa de Dios. Aleluya. Daniel. Y nos tiramos ahí en el altar. Delante de la presencia de Dios. Aleluya. Y le pedimos nuevas fuerzas. Y le decimos. Señor. Ya no puedo más. Aleluya. Y ahí sentimos el Espíritu Santo de Dios. Como nos da la fuerza para seguir adelante. Como nos dicen. Mira. Hay vidas que necesitan esa palabra. Hay vidas que necesitan que sus cadenas sean rotas. Hay vidas que quieren volver a intentarlo. Pero necesitan. Aleluya. Esa palabra de vida. Gloria al Señor. Aleluya. Es por eso que seguimos hacia adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Porque las fuerzas provienen de Dios. Dice la palabra de Dios. Sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Aleluya. Y esta mujer con su poca fuerza. Esta mujer con esa condición. Fíjate que yo me ponía a meditar. Esta mujer que había perdido tanta sangre. 12 años. Usted se imagina. Las mujeres pueden entender 12 años perdiendo sangre. 12 años. Yo me imagino a esta mujer débil. Yo me imagino a esta mujer sin fuerza. Yo me imagino porque la almoglobina le tuvo que haber bajado quizás en dos, quizás en cuatro. Gloria al Señor. Aleluya. Yo me la imagino hasta quizás bien delgada. Gloria al Señor. Pero ella escuchó hablar de Jesús en ese momento. Santo papá. Gloria al Señor. Así sin fuerza. Caminando casi arrastrándose. Aleluya. Ella dice la palabra que de muchas, muchas maneras ella utilizó. Gastó su dinero en médico sufriendo con el Señor porque ella quería curar su enfermedad. Pero aún, aún, inclusive todo lo que ella intentó, cuando escuchó hablar del Señor, digo, voy a volver a intentarlo. Voy a volver a intentarlo. Cuando ella escuchó hablar de Jesús, esta es mi oportunidad. Ay, cómo vamos, sí. Gloria a Dios. Y así en esa condición delgada, yo me imagino ella caminando donde estaba Jesús, aleluya. A llegar donde estaba detrás de Jesús. Y con la poca fuerza tuvo que empujar a esa gente que había en el camino, gloria al Señor. Y irse detrás de Jesús y tocar su manto. Pero ¿sabes qué fue lo que le impulsó a ella? Justificada por la fe. Santo papá. Por la fe que tenía en ese momento. Porque creyó en el Señor, gloria al Señor, aleluya. Porque creyó en el Señor. Si tú crees, amigo, que me escuchas. Si tú crees, hermano, que me escuchas, todo es posible. Como cantábamos al principio. Si has perdido la fe y aún viéndonos crees, aleluya. Dios lo puede hacer, aleluya. Y este es el día. Este es el día que hizo el Señor. La noche que hizo el Señor para que tú vuelvas a intentarlo. Para que tú aumentes tu fe y toques en el borde del manto del Señor. Aleluya. Bendito a mi alma y te adora a Dios para siempre. Vuelve a intentarlo, gloria a Dios. Vuelve a intentarlo. Mientras hay vida, hay esperanza. Bendito Dios para siempre. Saludamos a nuestra hermana Leslie. Dice, gloria a Dios por su palabra. Saludos, hermanos. Pido oración por mi madre, por sus ojos. Ella está al lado mío gozándose con la palabra del Señor. Dios lo bendiga y lo guarde. Amén, Leslie. Dios bendiga a ti y a tu mamá. Gloria a Dios. Sintonicen ahí. Yo sé que Dios es poderoso para hacer todas las cosas posibles. Gloria a Dios para siempre. Y después de lo último de la programación vamos a estar orando y presentando todas las peticiones. También saludamos a Gerardo, Rafael Cruz, que está ahí sintonizándonos. Gloria a Dios. A Eina Ayala. Yo me siento sin fuerza. Eina, pues el Dios que multiplica la fuerza está aquí en esta noche. Gloria a Dios. El Dios que dice en la Biblia que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pues mira, Eina Ayala, qué bueno que tú dices que no tienes fuerza. Porque entonces cuando tú no tienes fuerza es que Dios te renueva la fuerza. Cuando tú no tienes fuerza es que Dios entra en el proceso. Entra. Gloria a Dios. Alabado sea Dios en el programa. Gloria a Dios para siempre. Entra ahí cuando nadie tiene fuerza. Cuando tú no tienes fuerza es que Dios obra poderosamente. Porque en el medio de la debilidad. Por eso Pablo dijo, yo me gloriadí más en mis debilidades. Porque entonces cuando soy débil, entonces que soy fuerte. Gloria a Dios. Y yo me gozo en mis debilidades para que repose el poder de Dios sobre mí. Qué bueno, Eina, que tú dices que no tienes fuerza. Gloria a Dios. Porque hoy Dios viene a renovarte la fuerza y a decirte vuelve a intentarlo. No todo está perdido. Si no tienes fuerza, hoy Dios en el nombre de Jesús te la renueva. Alabado sea Dios. Oh, mi alma adora Dios. Te renueva las fuerzas como las del búfalo. Y te echa aceite fresco sobre tu cabeza. Bendito Dios para siempre. Así que levanta tu mano al cielo y dale gloria a Dios. Porque mientras somos débil, entonces somos fuertes en Cristo Jesús. Gloria a Dios para siempre. Así que sigue sintonizando y que esta palabra te va a bendecir. Gloria a Dios para siempre. Saludamos a Cintia, saludamos a Anthony Santiago, saludamos a cada uno de los hermanos que están en sintonía. Bendito Dios. Y gloria a Dios. Como bien decía mi esposa, alabado sea Dios para siempre. Mi alma adora Dios. Esta mujer lo había intentado todo. Bendito Dios. Y tal vez tenía en su mente pensamiento alabado sea Dios. Tal vez el diablo le decía, no, un flujo de sangre para la sociedad. Esa mujer tenía que estar fuera de la sociedad, Keila. Esa mujer tenía que estar alejada. Esa mujer tenía que estar fuera del campamento. Gloria a Dios. Porque sacerdote la sacaba del campamento porque era una enfermedad, que era una enfermedad inmunda. Bendito Dios para siempre. Pero ¿sabes qué? Esta mujer, mientras el diablo a lo mejor le ponía tantas incertidumbres en la cabeza. Esta mujer decía, no, yo escuché hablar de Jesús. Yo escuché hablar del nazareno que está pasando por aquí. En esta noche Jesús está pasando por aquí. En esta noche Dios te dice, vuelve a intentarlo. En esta noche Dios te dice, no le hagas caso a los pensamientos del diablo. No, no, no. No prestes oído al susurro del enemigo. No, no, no. Préstame oído a mí, a mi palabra. Esta es la palabra que yo te traje en esta noche. Vuelve a intentarlo. Créle a Dios. Y si le crees a Dios, vas a ver la gloria de Dios en esta noche. Bendito Dios para siempre. Y mientras esta mujer pensaba, gloria a Dios, y el diablo le tiraba dardos de fuego en la cabeza. Los pensamientos, gloria a Dios, eran contrarios a lo que ella hizo, bendito Dios. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Alabado sea Dios. Y la Biblia dice que cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, alabado sea Dios, se movió en fe, se movió en obediencia, en fe. Y dijo, yo lo he intentado todo y nada me ha salido. Yo lo he malgastado todo, ya no me quedan esperanzas, ya no tengo fuerza. Pero ahí en medio de esa situación, se levantó y dijo, pero no me voy a quedar en el suelo. Yo me vuelvo a levantar. Yo vuelvo a intentarlo. Sí, lo intenté una vez y me falló. Sí, lo intenté dos veces y me falló. Porque lo estaba intentando con mi fuerza. La Biblia dice que nada sin Dios podemos hacer. La Biblia dice que nuestras fuerzas no provienen de Dios, no provienen de nosotros, provienen de Dios. Que nadie es fuerte por su propia fuerza. Gloria a Dios, que esto no es con ejército, con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. La Biblia dice que si tú no tienes a Dios, nada puedes lograr en tu vida. Y esta mujer lo reconoció y dijo, ya yo le he intentado todo. Ahora me falta intentar tocar el borde del manto de Jesús. Alabado sea Dios. Y automáticamente cuando esta mujer tocó el manto de Jesús, la Biblia dice que su flujo se sanó automáticamente. Aleluya, gloria a Dios para siempre. ¿Por qué razón? Me llama la atención, Keila, que esta mujer antes de ser sanada le creyó a Dios. Hay gente que tiene que ver algún movimiento primero para creerle a Dios. Esto no es cuestión, hermano, amigo que me escucha, de sentir a Dios. Esto no es cuestión, gloria a Dios, de muchas veces tú ver algún movimiento. No, porque si fuera por movimiento y por sentir de Dios, esto no fuera por fe. Alabado sea Dios para siempre. Entonces esto dependiera de sentir de Dios. Y muchas veces Dios te va a meter en el desierto donde no lo vas a sentir. Donde no lo vas a escuchar. Donde va a haber un silencio. Alabado sea Dios. Y él te va a meter ahí y te va a pasar por el trapiche. Alabado sea Dios. Muchas veces los hombres de Dios le fallaron a Dios en el camino. Alabado sea Dios. Pedro fue uno de ellos. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Jesús? Ay, te han pedido para zarandearte. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Alabado sea Dios. Y desde esa vez, desde que sabés que él fue zarandeado, Pedro no fue el mismo que era. Ahora fue un Pedro diferente. Un Pedro que había fallado muchas veces a Dios. Pero se levantó y dijo, vuelvo a intentarlo. Y cuando dijo, no tengo fuerza, ahí fue Dios a buscarlo a la barca porque se fue. Gloria a Dios sin fuerza. Un hombre caído. Un hombre con cabizbajo, triste. Porque le había fallado a Dios. Lo había negado tres veces. Alabado sea Dios. Cuánta gente que negaron a Dios. Cuánta gente que han caído la gracia de Dios. Que en esta noche están escuchándome. Que no se pueden levantar. ¿Por qué? Porque no creen que son justificados. Alabado sea Dios. Yo aquí es que vengo al tema central del mensaje. Oh, mi alma adora a Dios. Ahora es que tienes que escuchar esta palabra, bendito Dios. Porque la Biblia dice, justificados pues por la fe. Hay gente, gloria a Dios para siempre, que han fallado tantas veces a Dios. Que han caído tantas veces. Que le han fallado. Que creen que no puede ser justificado. Que creen que Dios no lo puede levantar. Pero yo te vengo a decir en esta noche que vuelvas a intentarlo. ¿Por qué? Porque primero comienza contigo. De que tú creas que Dios te puede levantar. De que tú creas que Dios te puede. Abba, sayamaki, maloja. Abba, suita, libansoja. Que tú te puedes levantar. Que Dios te puede restaurar. Alabado sea Dios. Pero justificado pues por la fe. Por la fe. Por la fe. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Por la fe eres justificado. O sea, que tú creas que Dios te puede perdonar. Hay gente que confiesa en su pecado. Hay gente que oran a Dios que los perdone. Pero no creen que Dios los perdona. No creen que pueden ser restaurados. Y déjame decirte que sigues siendo monigote del diablo. Porque no le estás creyendo al perdón de Dios. Y en vano fue el sacrificio de Jesucristo. En vano Dios hizo lo que hizo cuando envió a su único hijo por ti. A la cruz del Calvario. No, 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 no. Déjame decirte que esa sangre sigue fluyendo. Esa sangre sigue limpiando. Esa sangre sigue restaurando. Ese sacrificio no fue en vano. Justificado pues por la fe. Tienes que creerle a Dios. Cuando tú le crees a Dios. Es que entonces puedes ser justificado. Entonces cuando eres justificado. Entonces tienes paz para con Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no gozas de la paz de Dios. Porque confiesas tu pecado. Y todavía no crees que Dios te perdona. Ábalo si puedes en esta noche. Gloria a Dios. Confiesas tu pecado. Caíste y no te puedes levantar. Porque crees que no puedes ser justificado. Y Dios te puede levantar. Pero déjame decirte que Dios te viene a decir. Vuelve a intentarlo. Lo he intentado muchas veces. Pero esta puede ser la vez de tu milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es cuestión de creerle a Dios. Hay gente que se tienen que levantar. Y olvidarse. Mira tú no tienes que sentir a Dios. Gloria a Dios. Tú lo que tienes que levantarte. Alabado sea Dios. Y seguir caminando en pos de Cristo. Y en el camino Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Pero no te quedes en tu casa. Gloria a Dios. No digas que no vuelves a la iglesia. No digas que soltaste la espada. Que me voy a quedar aquí. Que te vas a morir en el suelo. No digas eso. Gloria a Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Y vuelva a intentarlo. Aquellos diez leprosos. No se sanaron al instante. Se sanaron en el camino. Así Dios te quiere sanar. Levántate en fe. Gloria a Dios. Y mientras vas caminando. La Biblia dice que estos diez leprosos en el camino fue. Fue que se sanaron. ¿Por qué? Porque le creyeron a Dios. Alabado sea Dios. Y siguieron caminando. Hay gente esta noche que se tienen que levantar. Hay gente esta noche que tienen que empezar a caminar. Alabado sea Dios. Hacia el propósito de Dios. Y lo que Dios tenga que quitar. Lo quita en el camino. Pero vuelve a intentarlo. Pado sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Vuelve a intentarlo. Gloria al Señor. Esta es la noche que hizo el Señor. Aleluya. Para que vuelvas a intentarlo. Gloria al Señor. En esta hora Dios ha hablado. Gloria al Señor. Tenemos una petición aquí. Gloria al Señor. Aleluya. De Andrés. Andrés Rivera. Gloria al Señor. Oración para mí. Para que yo pueda seguir hacia adelante. Yo busco de Dios. Pero a veces siento que estoy vacío. No sé qué pasa. Quisiera volver a mi primer amor que yo tenía antes cuando joven. Andrés. Gloria a Dios para siempre. Yo quiero decirte que muchas veces te vas a sentir vacío. Tal vez por consecuencia de a lo mejor los errores que has cometido. Gloria a Dios. Pero déjame decirte que puedes volver a intentarlo. Te puedes levantar. No tienes que sentirte lleno. Solamente lo que tienes que seguir caminando, caminando, caminando en pos de Cristo. Y cuando vengas a ver vas a volver a sentir la llenura de Dios. Vas a volver a sentir la presencia de Dios en tu vida. Pero si te quedas cabizbajo y en tu casa y no vas a la iglesia. No te congregas. No buscas presencia de Dios. No oras. No sigues clamando para arriba. Gloria a Dios. Te vas a morir. Te vas a secar. No, no, no. Yo te invito a que lo vuelvas a intentarlo con la fe de Dios. Oh, mi alma adora a Dios. Tú eres justificado, pero por la fe. Tú creyendo que Dios te puede levantar. Tú creyendo que Dios te puede volver a llenar. Vuelve, vuelve, vuelve a intentarlo. Y así podrás volver al primer amor. Gloria a Dios para siempre. Vamos a estar orando, André. Dice aquí, oje, Dios le bendiga. Pido oración para que Dios tenga misericordia y haga un milagro en mi cuerpo. Amén. Vamos a estar orando. Amén. Gerardo, no sé si ya leíste. Sí, sí. Era de Gerardo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar cerrando en esta noche. Gloria a Dios para siempre. Pastora Mirna, pido oración por mi esposo inconverso, por liberación. Amén. Omar Rodríguez, pido oración por fortaleza y por salud. Gloria al Señor. Por un problema personal, María, oh, gloria al Señor. Amén. Vamos a estar orando. Gloria al Señor. Y por sanidad por su estómago. Amén. Hoy cantábamos que Dios lo va a hacer, aleluya. Y si nosotros creemos, gloria al Señor, pues Dios lo puede hacer. Amén. Amén, gloria al Señor. Así que en esta noche cerramos este mensaje invitándote a que vuelva a intentar y nos llame al 787-2006897, donde Dios va a hacer el milagro. Pero esta noche vamos a orar por cada uno de los que se sintonizaron. Gloria a Dios sabe que nos puede llamar al teléfono personal 787-604-7501, gloria a Dios, donde Dios estaremos recibiendo su llamada. Gloria a Dios. Y estaremos, si se quiere reconciliar con Dios, reconciliándolo con Dios. Bendito Dios. Así que en esta noche terminamos este mensaje y oramos por las peticiones, exhortándole que siga hacia adelante. Vamos a orar por estas peticiones. Gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor, por cada una de las vidas, Dios mío, señores, que presentaron delante de ti sus peticiones, creyendo, mi amado, creyendo que tú lo puedes hacer, Dios mío. Sabemos que tú eres el mismo ayer y hoy por todos los siglos y que esta palabra ha calado los profundos de los corazones, Dios mío, he hecho el trabajo por el cual tú lo has enviado. Yo te pido que tú te glorifiques, Dios mío, que tú hagas la obra en cada una de estas vidas, Dios mío. Dios mío, tú escuchaste allá el clamor, Señor, tú escuchaste allá en los cielos la petición, mi amado, te pedimos que tú te glorifiques de manera especial, todo de acuerdo a tu voluntad, porque todo lo permite, para tú glorificarte, Dios mío, lo creemos hecho en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, gracias, Señor, aleluya, porque por la fe tú obrarás, Dios mío, gracias, mi amado, te lo pedimos, Dios. Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, créalos, que está hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Así que bajo este tema, vuelve a intentarlo, Dios te viene a hablar en esta noche y que lo vuelva a intentar. Este fue tu programa, gloria a Dios, juventud encomendada a vivir en santidad, por esta tu emisora impactando al mundo, por este tu programa, como todos los lunes a las ocho, juventud encomendada a vivir en santidad. Así que hasta la próxima, Dios les bendiga y Dios les guarde y seguiremos orando por ustedes. Dios les bendiga. Amén. 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 Amén.